Me atormenta saber que te engañé, que te marchaste un día con la razón, yo sé que injusto fui, perdóname, mírame que en las manos traigo el alma Quiero que me escuches, eternes el alma, vengo a suplicarte, quiero me perdones Amar de esta ausencia, vieras como sangra, el alma de un hombre Triste las mañanas, me preguntan siempre, donde están los ojos, que me desnudan Sufro cada noche, al querer tenerte Y tú no estás, en la cama tú no estás, me atormenta saber que te engañé, que te marchaste un día con la razón, yo sé que injusto fui, perdóname, mírame que en las manos traigo el alma